Aquí les anunciamos, por supuesto, por parte de Remes Music, pues este concierto, esta serie de conciertos, estas presentaciones que la casetera fue anunciando por ahí cada paso, me encanta de que van compartiendo cada detalle, hacen que los seguidores vivan esta gran experiencia desde detrás, de cómo llegan, ensayan, cómo se compra un boleto, todo por supuesto. Y bueno, una verdadera fiesta, como se preveía, fue lo que se armó esa noche, ese viernes, durante el primero de los dos conciertos que la casetera presentó en el Auditorio Pabellón M, un recinto abarrotado. La agrupación Retro de Música Grupera ofreció un repertorio que desde el inicio nadie se sentó, nadie se sentó. Comenzaron con éxitos del Grupo Bronco, posteriormente temas inéditos, Si Como Te Amo, Me Amas y Maldita Suerte, que la escucharon aquí en Vámonos de Vagos, estuvo convitado la leyenda genitalica también por ahí en esta gran fiesta, un viaje espectacular. Sorpresas en cada momento, Yuri presente, junto a la casetera, cantando ¿Qué te pasa? y hombres al borde de un ataque. Los claxons también estuvieron ahí presentes con mucha música, finalmente otro de los invitados, Peewee, que puso a bailar a todo el auditorio con los temas Chiquilla y Fuego. ¿Y cómo cerrar esta noche mágica? con Despada, un playlist perfectamente enfocado a cada uno de los asistentes que estuvieron en esta grandiosa fiesta. Así fue como terminó esta espectacular noche donde el ganador sin duda alguna fue el público al ver un mismo escenario, la casetera con grandes invitados. Así, mayúscula, esta agrupación que cada vez se fortalece, que cada vez suman más seguidores, que cada vez conquistan más puntos, que bueno. La belleza, el talento de Yuli, yo siempre lo voy a decir, espectacular. Los chicos talentosos, para algunos eran guapos, para mí, Yuli es la guapa, todos, todos en grupo en la casetera, talentosos. Sí, claro que sí. Ya nos vamos, muchísimas gracias a Revex Music, a mi querido Arturo Treviño. Esto es Vámonos de Vago, nos vemos próximamente.